¿Y cuestiones con radicales, David? ¿Cuestiones con radicales no están locas, parecen pabriletes? Eso te iba a decir yo. No. No has quitado la boca. No. Radicales, ellos no son radicales. Radicales, ¿qué voy a hacer? Yo voy, cojo y te clavo una espada en la espalda por allá. Esto es radical, ¿no? Bueno, si es defendiendo una religión o algo de eso, sí. Sí, sí, lo hago porque... Entonces son los más locos. Hemos colocado ese reno al más adelante. A repetirla. Solo estoy loco, ¿no? Bueno, pues hay dos tipos. O sea, la que solo le queda no es esta. Esto es el número que se hace en un ejercicio. Y esto es lo mismo, predicado de la síndrome. De lo que se trata es dejar la raíz en un lado, y lo que no es ahí en otro. O sea, que quiero que en la que pase, todo lo que se trata... Primero que tengo la raíz separada del otro, el émolo todo un tiempo al cuadrado. ... 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 Si te gustó uno, uno más uno va. Dos. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, para el panorama? ¿Verdad? ¿Verdad, para el panorama?